Estamos trabajando en dos sedes, en la sede del CEF, en el Club Moreno, con la categoría cerrada y menores, en turno mañana y tarde, y acá en la escuela normal, cadetes por la mañana y juveniles a la tarde, con muy buena concurrencia de chicos, aproximadamente hoy van a pasar unos 500 chicos que van a participar, así que es la última etapa de lo que sería cadetes cerrada y menores, nos quedaría solamente lo que tiene que ver con el torneo estudiantil, el fútbol 11, fútbol selección, que va a ser en septiembre, así que bueno, muy contentos por poder haber desarrollado en tiempo y forma todas las actividades que teníamos previstas. ¿Participan chicos de todas las escuelas? Participan chicas de todas las escuelas, del casco urbano, y en este caso especial en bola y no hay, además por toda la cuestión de las inundaciones que tenemos presentes, no tenemos gente de los cuarteles, pero bueno, hoy tenemos el casco urbano con muy buena presencia. Es un torneo de carácter participativo, ¿verdad? Es un torneo de carácter participativo que este año como modalidad hemos de alguna manera eliminado lo que tenía que ver con la etapa interna de cada escuela, que dificultaba al docente poder llevar adelante, así que directamente cada escuela presenta la cantidad de equipos que vienen, que quieren, y bueno, eso nos ha dado resultado en cuanto a la participación. De este modo, el CEF sigue trabajando con los chicos y fomentando el deporte. Bueno, es así, como tenemos los proyectos de todo el año, estamos culminando uno de los proyectos que es para la secundaria, y nos queda el proyecto para lo que es la primaria, que es a final de septiembre y primera semana de octubre, antes de la fiesta del caballo, pensamos hacerlo este año, por razones climáticas sobre todo, que el año pasado el calor nos afectó, tratamos de evitar eso. Sería el otro proyecto que tiene el Centro de Educación Física. ¿Torneo Futuro? Que es el Torneo Futuro, el Torneo Futuro Carlitos de Lía, que es el otro proyecto importante, donde, bueno, esperemos que el agua acompañe para que la gente de los cuarteles pueda participar, porque en ese torneo tenemos mucha participación de los cuarteles, así que vamos a ver que el clima ayude durante todo este mes para ver si podemos hacer que la gente pueda estar presente en un año más. Oscar, bueno, ¿se viene una nueva fecha del campeonato Cross Country? Sí, en realidad se realiza ahora el domingo 30, el horario de largada a las 11 y media, como todos los domingos, y bueno, esperemos que la gente participe nuevamente como lo ha hecho en las ediciones anteriores. ¿Qué número de fecha sería esta? Esta sería la fecha número 4. Hemos mantenido así la misma cantidad de participantes, unos 150 por fecha, y lo que sí nosotros habíamos evaluado es que a la primera fecha había corrido mucha gente de Bragado, que en las otras dos no fue, que son corredoras de Fisnau, que a lo mejor por temor, al frío, lo que sea, no estuvieron, y esperemos que ahora a partir de la segunda mitad del año vuelvan a participar, porque lo importante es estar, salir de la largada y llegar a la meta, que sería el objetivo.